Hola gente, ¿cómo están? Bueno, aquí estoy en una localidad cercana a Quito, Ecuador, que se conoce con el nombre Tumbaco, en un espacio Teos Experience, donde realizamos normalmente nuestras actividades aquí en Quito, no en otros puntos de Ecuador, donde tenemos otros espacios amigos muy afines. Preparándome para el retiro de autocontrol mental indotibetano, que tendrá lugar ahora ya en este próximo fin de semana, les cuento un pequeño chisme de muy buena fuente que me acaba de llegar referente a la Cueva de los Tayos. Ustedes saben que este viaje tiene como objetivo final nuestra incursión con el grupo operativo Tayos en la citada cueva. Me escribía el querido amigo Alex Cionetti. Alex es un amigo de la adolescencia en Buenos Aires, y luego se radica en Estados Unidos y hace una promisoria carrera como documentalista y como investigador de los enigmas y misterios. Pero éramos amigos de los 15, 16 años y bueno, estamos todavía sosteniendo y reencontrando esa amistad a través del tiempo. Me cuenta Alex que ahora, cuando vamos nosotros a los Tayos, esto lo sabíamos, inmediatamente después que nosotros salgamos de los Tayos, van a militarizar la zona. Uno de los temas que nos preocupaba es, a ver, ¿podremos retirarnos de acuerdo al programa previsto o vamos a tener que adelantar nuestra salida porque llegan los militares a la zona? ¿Y para qué la militarizan? Bueno, la historia es que llegan los de Nat Geo a realizar un documental. Qué extraño, dije yo, tantos documentales se hicieron. Ahí anduvo Josh Gates con archivos de lo desconocido, o expedición a lo desconocido, no recuerdo ahora su producción para Discovery, no por eso anduvieron militarizando. Vamos, que la zona no es lo que fue 50 años atrás, los joars están aculturalizados y le interesan quizás más los dólares de los turistas, lamentablemente, que la mística de sus ancestros. Y lo que Alex me acaba de confirmar hace horas es que habría una presunta razón para esta militarización. Llega Will Smith a repartir bofetadas, espero que no. Alex me bromeaba, trata de no cruzártelo, a ver si te da un bofetazo. Y yo le dije ojalá, porque así que paso a la popularidad mundial, pero no creo que sea el caso. Es decir, supuestamente la visita de Will Smith sería la explicación por la cual los militares van a cordonar la zona. Claro que el problema que eso significa es, ¿pero es Will Smith tan importante? De acuerdo, es un personaje internacionalmente conocido, pero para militarizar la zona no andan los joar, los jíbaros, a hacer batanazo limpio reduciendo cabezas. No van a venir de Colombia a la Farc a secuestrarlo para pedir rescate. ¿Y saben qué pensé? Que Will Smith es a esta expedición de Nat Geo lo que el astronauta Neil Armstrong fue a la expedición ecuatoriana o británica de 1976. Un mascarón de proa, algo que atrae la atención de los medios y que quizás distraiga de la verdadera naturaleza enmascarada detrás de esa expedición. Vamos a ver qué podemos averiguar en los próximos días o cuando ya estemos en el lugar de destino. Que estén bien.